Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas como siempre a un nuevo video. En esta ocasión, mis amores, quiero mostrarle Moda Señora Casual 2023 look idea para vestir después de los 50, 60 y 70 años. Comparto chicas, como siempre, algunas prendas súper bonitas y elegantes, renovadas para estas hermosas mujeres que andan buscando algunos estilos adecuados para ellas, que se sientan cómodas y sobre todo que sea su talla perfecta. En esta ocasión, chicas, les presento algunos outfits muy sencillos y fáciles de combinar con colores en la cual pueda obtener más de un outfit cada vez que utilice estos hermosos looks. En este video te muestro diferentes outfits, como pueden ser nuestros vestidos, nuestros pantalones clásicos, en donde es una buena opción para seguir haciendo nuestro look de la manera mucho más fácil y sencillo. Colores en donde se están utilizando muchos colores vivos también es una buena opción para iluminar nuestro rostro. Si eres una mujer de 50 años en adelante, yo te recomiendo que utilices los colores mucho más claros, es una buena opción y aceptará a la primera. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. No te olvides, por favor, de regalarme esto like y de comentar ahí abajo. Las prendas que te presento hoy son renovadas para este año 2023, en donde cada mujer tiene para elegir colores, algunos diseños, sobre todo en diferentes estilos, tanto en falda, vestidos, pantalones y también accesorios. Espero que pueda verlo hasta el final y así disfrutar de estas hermosas ideas para cada día y obtener los mejores resultados para mujeres de 50, 60 y 70 años. ¡Gracias! ¡Gracias!